Yo, este es un simulacro, todavía, así que no se alteren, que esto es lo metálico con Yadier Lo Incomparable, baby, chécate esto. Y ella vino donde mí, noté en su cara que lo quería sentir, una mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte, y ella vino donde mí, noté en su cara que lo quería sentir, toma mami más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte, está de suerte porque te voy a dar fuerte, como tú quieres más, como te gusta más, que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Pégate, pégate en la puerta mi guapa, dalo más que sienta la presión del león. Cuando te pegue y te guayé en el cine, vas a ver cómo yo te inyecto la medicina. Ea diablo, tú me dices, ea rayo, pero yo soy un tsunami, soy más fuerte que un rayo. Cuando te guayo estás a fondo, desde el mayo te embarraba, te diste cuenta que yo no fallo. Que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Que tú quieres que te dé, todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Tú estás irresistible, muy saludable, tú estás ready ya para el incomparable. Ey, mami, no me hables, acuéntate en la cama, te voy a dar con el sap. Se queda, se queda, se queda conmigo, conmigo, ella sabe que no soy el porky, que mi pipí está limpio y que no tiene chancry, chancry. Por eso ella se baja el panty. Dile a Chancroso que me pare de frontear, que en el discotequeo me lo tienes que... Alante, que tumbe el planté, que se aguante, llegó el cantante, lo cantante. Perreo por aquí, perreo por allá, esto es pa' ponerte loca. Perreo por aquí, perreo por allá, mujeres como tú que estén durotas. Perreo por aquí, perreo por allá, esto es pa' que te sientas bien. Perreo por aquí, perreo por allá, para que rompa la lucera también. Los Metálicos. Y ella vino donde mí, nota en su cara que lo quería sentir. Toma, mami, más perreo del fuerte, vete conmigo que esta noche está de suerte. Cómo tú quieres más, cómo te gusta más, que tú quieres que te dé, que tú quieres que te dé. Todo lo que tú quieras, es lo que te voy a dar. Cómo te gusta más, cómo te gusta más. Cómo te gusta, mami, ya tú sabes, ya di en el incomparable, el tsunami. Esto es un simulacro, la antesala de un tsunami, con los metálicos. Yossi y Gawi, Tsunami Rex, Tiger Music, G.N.C. Giorgi. Giorgi. Chara Tui, Minority. Oh no. Tempo Music, baby. No le pare a nada, viste No le hagas caso a esos locos Sandy es uno chancroso, mami Y yo soy el tsunami Y yo soy el tsunami